¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog de la Liga 1-2-3 Review esta serie en la que analizamos los partidos que se jugaron la semana pasada y lo que se viene este fin de Hay que decir que la Liga Santander ya acabó, la primera división ya finalizó Y ahora aquí en España pues evidentemente se están jugando play-offs de ascenso de tercera a segunda B De segunda B a segunda y queda en activo aún por dos jornadas, dos vídeos de esta serie nos quedan Antes de meternos con el tema de la Liga 1-2-3, antes de profundizar, subí un vlog analizando la selección española Quienes van convocados, quienes molaría que hubiesen ido, salseo del bueno, estáis dando mucho cariño Os lo dejo abajo en la descripción en primera línea por si lo queréis ir a ver después y que iréis caña Si veo mucho amor evidentemente haré demás selecciones, cuando empiece el mundial bloguearemos Cosas dulces, ahora vamos con el 1-2-3 Review que aquí hay para hablar de sobra La Liga 1-2-3, vale, ya tenemos un equipo que ascendió a primera, el Huesca Ya está confirmado matemáticamente, ya lo celebraron, enhorabuena, vale, al Huesca que ya consiguió el objetivo de la temporada Y por otra parte pues este vídeo lleva bastantes cosas relacionadas con el 2, vale, o sea que en dos partidos Ya hay dos equipos descendidos, hay dos plazas de ascenso aún por decidir Una directa y otra por playoff Y bueno pues está la cosa bastante, bastante chingona Antes de nada como siempre deciros, evidentemente si es del equipo que seáis Quiero que opinéis, que me digáis quien creéis que va a subir, quien creéis que va a bajar Si pensáis que en el playoff va a haber alguna sorpresa, lo que sea Que apoyéis con un buen like también si os molen estos vídeos, porque no Y si sois nuevos pues que os suscribáis y que activéis la campana Porque eso ayuda mucho, vale, estamos muy muy cerca ya de, bueno pues casi de los 90.000 Así que hay que seguir empujando fuertemente el canal Dicho esto, vamos a empezar rápidamente la revisión de resultados del fin de semana pasado, vale Lo que sucedió, lo que aconteció, un poco por encima Evidentemente el blog del Sporting lo tenéis por si queréis entrar más en profundidad Sobre el encuentro del Tenerife Sporting Y el resto pues los mencionamos ahora por encima con sorpresas y demás movidas Así que empezamos pues por el Tenerife Sporting precisamente Fue el partido que se jugó de viernes, teníamos la opción de Si ganábamos pues meter presión a los de arriba, pero ni así, vale 1-0 nos ganó el Tenerife en un partido que realmente el Sporting fue muy flojo, vale Fue muy flojo y bueno pues un pequeño despiste, nos costó un gol y con ese gol nos ganaron Así que ahí tenéis luego el blog postpartido si lo queréis ver Oviedo-Sevilla-B, bueno lo lógico ganó el Oviedo en casa al Sevilla-B que estaba descendido El Oviedo se mantiene con opciones de entrar en playoff Ahora mismo está octavo con 62, el playoff está al corte en 63 Así que sigue con opciones Nastic-Cultural-Leonesa, un partido que estaba siguiéndolo, no lo estaba viendo, lo estaba siguiendo Empezó ganando la Cultural-Leonesa 0-2, acabó perdiendo 5-3 O sea, un partido de la zona baja donde se están jugando muchísimo los dos Con la victoria el Nastic consigue adelantar por un punto a la Cultu Cultu 45 al filo de la permanencia, ahora mismo empatado a puntos con Córdoba Nastic 46, Almería 46, Albacete 47, Alcorcón 48, o sea, allá hay un jaleo de la hostia Pero bueno, allá del Alcorcón, bueno, ya lo vais a ver ahora Lorca-Valladolid, el Lorca, equipo de Extendiu, Valladolid Jugándose los playoff, 1-5 ganó el Valladolid Granada-Reus, Granada-Inestremis apurando la última chance Aunque lo tienen prácticamente imposible entrar en playoff Está con 58 puntos, el corte está en 63 Son 5, quedan 6 en juego y este fin de bien al Molinón Y espero que, vamos, que no la liemos, ¿vale? O sea, ganó 1-0 el Reus El Reus, bueno, está en mitad de tabla, tampoco nos afecta mucho Y ahora nada, lo mismo, tiene esa opción remota, difícil Pero no imposible, matemáticamente no es imposible Barça-V Cádiz, 3-1, ganó el Barça-V al Cádiz O sea, Cádiz, equipo de playoff, Barça-V, equipo que se está jugando la vida Coge y gana el Barça-V, 3-1 al Cádiz Bueno, para nosotros nos vino bien, porque si hubiese ganado el Cádiz Se hubiese puesto dos puntos nuestros O sea, nos vino de cines y el resultado Numancia-Osasuna, el partido más igualado, por decirlo de alguna manera, de la zona alta Empata a unos, bueno, un partido igualado, pues empata a unos Numancia, 62, Osasuna, 61 Ambos con opciones de todo Y el empate, yo creo que no hay beneficio a ninguno de los dos Porque realmente no les permite metes arriba O sea, los complica un poquitín el playoff Zaragoza-Albacete Zaragoza ganando a tres puntos ahora mismo Por detrás del Sporting Cuartos, si nos empatan a puntos, nos adelantan, ¿vale? Por el gola, verás Jugaron en casa, ganaron bien 4-1, fácil Albacete Y Albacete se complica un poco la vida Con esta derrota Pero bueno, tiene lo bastante mejor, por ejemplo Que Nastic, o que Almería, o que Culto O que Córdoba, evidentemente Sorpresón, Alcorcón, Rayo Vallecano Bueno, el Rayo, si hubiese ganado Ya Tarea también en primera Pues le clavó 4-0 el Alcorcón O sea, el Alcorcón que se está jugando la permanencia 4-0 y clavó al Rayo Muy heavy Córdoba-Almería, el Parry, ¿vale? Un partido que tenía lo mismo Vida o muerta, cara perro, 2-0 ¿Vale? Muy buena victoria para el Parry Que se pone con 45 Y el Alcorcón tiene 48, por ejemplo ¿Vale? Para que os hagáis una idea Y bien de ganar al líder, 4-0 Bueno, al líder no, al líder 4-0 Y luego, bueno, luego Huesca Luego que no se juega nada Absolutamente nada También Tarea de Tabla tranquilamente Pues perdió con el Huesca Que con ganar ya, pues Se transformaba en equipo de primera Y así lo hizo, ¿vale? O sea, ese fue el resumen de la jornada Del fin de pasado Una jornada que tuvo alguna que otra sorpresa Alguna que otra locura Para mí, precisamente El que el Sporting haya perdido Y una sorpresa No sé qué opináis vosotros Y ahora vamos con lo de este fin de Que ya sabéis que tenemos Horario unificado A las 8 y media de la tarde Del domingo Todos los partidos de segunda división Se van a jugar a esa hora Yo estaré en el templo Estaré en el Molinón No haré directo, evidentemente Estarando en el Molinón no puedo Pero sí que, bueno Luego tendremos un vlog pospartido Incluso, igual grabo un vlog del día Incluso, igual me animo Y hago una sección nueva O una prueba A ver cómo lo reciben De grabar delante de la puerta Por la que yo entro Reacciones de la peña Después del partido, ¿vale? En plan de Que se calienten Sin filtros Y que la gente opina allí Lo que sea, ¿vale? O sea, en plan de No, porque no subimos O sí, porque subimos Lo que sea Pero bueno, ahora Esas son cosas que tengo aquí en la cabeza Vamos con los partidos del fin Lo mismo, aquí tenemos Todos a la misma hora O sea, que tampoco voy a dar preferencia A empezar por uno o por otro Voy a empezar en la lista De arriba a abajo Albacete Barça B Pues lo mismo Albacete 47 Barça B 43 El Albacete Si gana Pues ya Se salva matemáticamente Sí Creo que se salva matemáticamente Si no me equivoco Se pondría con 50 El Córdoba Tiene 45 Bueno A ver Matemática, matemática Hay que mirar cómo juegan los demás Pero yo creo que sí Vamos, ya lo tendría hecho 100% No pueden ganar todos los de abajo O sea, juegan entre ellos No pueden ganar todos los de abajo Albacete Barça B Lo he dicho Bueno, yo creo que gane aquí Pues como que me da un poco igual Si acaso el Albacete Por el tema de que El Barça B Y un filial Tampoco va a sufrir tanto Como si baja el Albacete Que hay una ciudad entera ¿Sabes? O sea Almería Alcorcón Lo mismo Partido a Caraperro De la zona baja Almería 46 Alcorcón 48 El que gane de los dos Lo mismo Prácticamente salvados En caso de empate El Alcorcón Bueno, un poco mejor El Almería No sé o si valdría Ahí para mucho Porque se pondría con 47 Nah No creo que valiese para mucho ¿Qué nos importa aquí? Pues realmente nos da un poco igual ¿Vale? Que pase lo que tenga que pasar Cádiz-Tenerife Cádiz Sexto 63 puntos Tenerife Undécimo 57 Tenerife sin opciones ya de playoff Matemáticamente ya no puede entrar en el playoff El Cádiz si gana Y nosotros pinchamos por lo que sea Se nos pone a dos puntos Nos interesa que pierda el Cádiz ¿Vale? Lo siento con la gente del Cádiz De verdad Pero yo quiero que pierda el Cádiz Por si nosotros la volvemos a liar Que por lo menos no se nos acerque la gente Y nos dispute ese tercer puesto Espero que no la liemos Por favor, ¿eh? Gente No la liemos Pero me pongo en el peor de los sitios En el peor de las situaciones Y bueno, pues Evidentemente Vamos con Con el Con el Tenerife Ya que nos ganó Pues que vuelva a ganar Cultural Leonesa Real Oviedo Partidazo, ¿eh? Ojito Nuestros hermanos de la Cultu Contra nuestros vecinos aquí de al lado Partidazo, partidazo Partidazo porque la Cultu Se juega la permanencia Y el Oviedo se juega al entrar en playoff ¿Con quién vamos aquí? Pues evidentemente vamos con la Cultu Queremos que gane la Cultu Que se salve Que, bueno Matemáticamente no se salvaría Pero que gane Y que estén tranquilos O que lleguen a la última jornada Con margen de error Y bueno, el Oviedo Si no gana Pues se complica un poco el tema playoff Si gana Pues evidentemente Se meten de pleno en la pomada O sea, eso está clarísimo Así que nada Vamos con la Cultu A Pinchu Huesca-Nastic Bueno, el Huesca no se juega nada Ya subieron Supongo que pondrá reservas Que jugarán los que tuvieron menos minutos Y el Nastic Pues con 46 puntos Si consigue ganar fuera de casa Que supongo que lo hará Porque va a ser una fiesta O sea, van a atar de comedia a los jugadores Evidentemente Ya no se juega en nada Y van a atar tranquilamente Pasándolo bien, sobre todo Así que bueno Lo lógico que será Pues que gane el Nastic Creo yo Y que, bueno Con esos 46 Se pondrá en 49 Creo, eh Osasuna-Lorca Pues aquí Osasuna en casa Jugándose el entrar en playoff Contra un Descendiu Como ya Lorca Va a ganar el Osasuna Lógicamente Rayo Vallecano-Lugo Bueno, aquí el Rayo Si gana Ya equipo de primera Si empata Y nosotros ganamos Aún no Y si no O sea Y si nosotros mamamos Y ellos mamen Pues ya son equipo de primera también O sea, ellos Básicamente Si nosotros puntuamos uno Son equipo de primera Si nosotros ganamos Y ellos ganen Son equipo de primera Si nosotros ganamos Y ellos empaten Pues hay que ver La última jornada A ver qué pasa Pero bueno Lo tienen muy fácil ¿Vale? Además jueguen en casa Juegan contra el Lugo Que no se juega absolutamente nada Bueno Lo lógico Hay que ganar el Rayo Y que suba ya Directos Pero bueno Confiamos en Lugo ¿Sabes? Confío en el Lugo En otro gol del Lugo Ahí, ¿sabes lo que te digo? Hay que confiar siempre Real Zaragoza-Real Valladolid Partidazo Partidazo Porque ambos están en playoff Cuarto y quinto Ahora mismo 65 y 64 puntos El que gane Adelanta al otro Matemáticamente Se meterían también Gol a veras O sea Matemáticamente no En caso de empate Luego tendrían los gol a verajes O sea Un partidazo de la hostia Uno de los más guapos De la jornada Sin duda alguna ¿Con quién vamos aquí? Pues yo aquí Me interesa un empate ¿Vale? Para que si gana el Zaragoza Y nosotros pifiamos No nos empaten Que nos adelantarían Por los goles Y que si gana el Valladolid Pues no se nos acerque Si nosotros pifiamos ¿Vale? Un empate Y listo Reus Córdoba Bueno Reus 13-52 Salvao matemáticamente Córdoba 45 puntos Último del playoff O sea Último que está por arriba O sea Que podría salir del playoff Bueno Pues aquí El Reus No se juega nada El Córdoba se juega todo Yo creo que va a ganar el Córdoba Y que se va a apretar todo ahí abajo A la muerte Y que va a haber la de Dios Pero bueno ¿Qué nos interesa? Nos da igual Realmente Lo interesante sería Que el Córdoba Llegase a la última jornada O salvado O en descenso Pero creo que No va a poder ser Ninguna de las dos cosas Con lo cual Pues nada Venga Ya está ¿Vale? O sea Ya está Que pase lo que tenga que pasar Y punto Sevilla ve Numancia Sevilla ve descendió Numancia jugándose El playoff Va a ganar el Numancia Y Sporting de Gijón Granada El Sporting jugándonos La tercera plaza Asegurala O incluso Esperando el fallo Del Rayo Vallecano Tenemos que ganar Si o si Y el último partido En casa de Liga ¿Vale? De temporada regular Y el último partido El Granada Tienes opciones Muy, 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 muy Apuradísimas En plan de prácticamente imposible De meterse en playoff Tenemos que ganar ¿Vale? O sea No pueden escapásenos Ni uno, ni dos, ni tres puntos Hay que ganar ese partido Que la moral de la afición T con ello O sea Que suba la moral de la afición Que ahora mismo Pues la gente está un poco de capa caía Que se enganche la afición con el equipo Porque Subir directos ahora mismo Es prácticamente imposible Pero ojo Un playoff Hay que estar ahí Al pie del cañón Entonces necesitamos que ganen el Sporting Que entremos de terceros al playoff Que parece una tontería Pero En caso de empate Ya sabéis Lo que beneficia Y Os lo explicaré ¿Vale? Cuando lleguen los playoff Os lo explicaré mejor Pero Sobre todo Y que No habría penaltis ¿Vale? En caso de que llegases a penaltis No se tirarían Y pasarías tú Pasa el que queda tercero Pasa el que queda mejor clasificado Durante liga O sea que Hay una cosa que te premia un poco Tampoco hay una cosa loca Pero Te premia un poco Entonces Hay que intentar quedar terceros Y nada chicos Y nada chicos Pues hasta aquí la liga 1-2-3 Review Ya veis que Está todo loquísimo Realmente la temporada Está muy guapa Para el aficionado Que lo ve desde fuera Que gusta el fútbol Pues Tiene un patada entretenido Tanto por arriba Como por abajo El domingo va a ser una jornada loca De resultados Yo voy a estar en el campo Os recomiendo que escuchéis a Luis Edu Porque va a estar en la cabina Va a estar a tope Con todos los partidos Con todos los marcadores Con todos los resultados No hay nadie mejor Para escuchar este tipo de partidos Que él Y en la realidad Y bueno Pues yo estaré en el campo Bloguearé Haré lo que pueda Y sufriendo como siempre ¿Vale? O sea Y es lo que hay Así que nada chicos Lo dicho Like Suscríbete Comenta Y push a Sporting Y vamos a sufrir Una locura Esto es una cosa loca Una cosa loca Chao